¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de aquí de nuevo en Darkest Dungeon Semana 17 Ya tenemos algunos vampirillos por aquí Porque hemos ido al patio Lo bueno es que nos hemos traído Dos ítems de los tochos Fijaros, la bandolera Y el... para la arbalestera ¿Vale? Tenemos dos ítems de estos amarillos De set, así que de puta madre Bueno, a ver, tengo que quitar Algunas enfermedades porque Hemos llegado del patio con de todo Con la diarrea esa Ahí está Madre mía, qué asco, tío ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que hacer Tenemos que quitar algunas enfermedades Pero lo cierto es que ponerme a quitar enfermedades Ahora Cuando valen tanto dinero No sé qué hacer, tío Es que ahora mismo me cuesta un huevo Mira, si pongo a este, por ejemplo La trampa y tal Y es que no tengo mucho dinero Lo bueno es que hemos pillado una anticuaria, por fin La tenemos aquí, ¿vale? Aquí tenéis la anticuaria Que no hace falta que lleve valorios Nos ha salido con esto Pero realmente tengo una valoría aquí con ella De 25 de protección Que está muy bien Y luego tengo de habilidades de curación también Estas son recibidas O sea que es solo para ella Así que a mí me interesa más por darle esto, por ejemplo Y que cure un poco Las anticuarias La verdad es que he estado pensando en abusar un poquito de ellas Porque creo que va a rentar A ver qué te daba el natural Curaciones recibidas Ojo No me interesa mucho Pero bueno La vamos a llevar Necesitamos los retratos, gente 50 Y actualmente tenemos Vamos a ver Aquí hay Escrituras Qué poca cosa, ¿eh? Veteranas de la cala Ni de coña vamos a ir Tenemos esto para la Vestal Ya sabéis que Esto es para una Vestal de daño Esta Vestal es la polla, ¿eh? Este Vestal es muy bueno Vamos a hacer esta, chicos Vamos a hacer esta Porque este ítem es muy bueno para la Vestal Podríamos ponerla en la segunda Posición Metiendo hostias Y también curando Luego tenemos esto Pero no lo voy a hacer Vamos a ir a esta Y nos da silencio en las criptas Es un buen ítem Y un montón de cositas guapas Lo malo, gente Que no tenemos todavía gente Muy preparada para ir a veterano Pero bueno Con esto nos podemos apañar de sobra Yo creo Vamos a meter a este Vamos a meter a este Bueno, tengo incluso estos tres Los vamos a preparar a estos Vamos a llevar Doble Vamos a quitar este Vamos a llevar doble bandolero ¿Vale? Vamos a llevar Este Y por último Estoy por llevar este incluso Y que vaya con la lanza Sí que podemos hacerlo Y que lleve el Y así vamos Curación con este Vale, sí Vamos a ir con esto A ver qué tal nos sale Vamos a poner La curación Esta quitaba esfuerzo Un segundo No, era esta Curación 1 No, espérate Porque vamos a hacer una cosita Vale 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 chicos Vamos a ver qué tal nos sale Puede salir un poco regular Pero creo que va a salir bien Tenemos Si os dais cuenta Habilidades para enganchar Por delante Voy a poner esta mejor O sea, te vamos a ponerlo bien Tenemos Esta Esta, esta, esta y esta Este Vamos a ponerle Esta, esta, esta y esta Para que uno de los dos Meta en área No, no le puedo poner esta Porque estando primero No, estando primero va a quitar No, voy a ponerle esta Aunque Se ha sangrado Y estemos Yendo a ruinas Pero me da igual Este va a llevar Estas Le voy a quitar esto Le voy a poner esto Y así tenemos doble curación Le voy a meter el ítem este Fijaros Porque vamos a poder curar más Con Con el número 4 ese Para quitar estrés Y le voy a poner No le puedo poner esto Porque si le pongo esto Se va a liar Vale Le vamos a poner Esto Habilidades de curación Va a ser nuestro healer Realmente este tío Y va a pegar bien No os preocupéis Y aquí vamos a poner daño Bandolero Esto va a tener mucha evasión Esto va a tener mucha evasión Aquí vamos a meter Virtud Es que no tengo ítems de daño todavía tío Como tal Vamos a meter puntos de vida máximo Este Lo malo es que al estar aquí Esto no le va a sacar Mucho porcentaje Habilidades cuerpo a cuerpo No, esto no se lo vamos a poner No va a sacarle nada aquí Vamos a meterle protección Para que no le hagan mucho daño Y hemorragio tampoco Voy a meterle velocidad Es que Fijaros No tengo buenos ítems Ahora mismo para este A no ser que le ponga La navaja esa O podríamos llevarnos A este Y ponerle Cuarto Gente Porque no me quiero llevar Un nivel 2 Que ya aprendí la lección Nada Vamos a ir con este equipo Yo creo que podemos hacerlo Vamos a bufar Los daños Todo el rato O le metemos la curación No, no creo que haga falta Bueno, vamos a ver Que tal nos sale Esto puede estar Interesante El ítem es buenísimo Y encima nos da Haberlo levantado A ver El ítem es la polla El ítem ese para bestal Es muy bueno Vamos a intentar sacarle Partidillo Eh Va Llevar un par de agua benditas más Que tengo poco de dinerillo Pero bueno Ahí va, ahí va Que la lío Que la lío Porque se me han caído los cascos Ya Eh Va Vale Vale Bueno Vamos Tengo bastante evasión ahora Con este por lo menos Igual debería cambiar Uno de los ítems A ver Para que los dos tengan evasión ¿Me entendéis? Ojo 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 Lo de la virtud 45% Si tuviese el ítem nuevo El ítem De que hace set Bueno chicos Hay que Llevar Las 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 mierdas estas ¿Vale? Así que let's go Vale Esto no recuerdo Si era yo el agua bendita Voy a abrirlo Que siempre he volvido A abrirlo Antes de abrir el darkest daño Tío Lo tengo que abrir A mitad de la partida Siempre 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 A ver Esto era lo de Igual podíamos pillar Agua bendita No lo sé O sea Igual podíamos meter Agua bendita aquí Si Nos quitaba estrés Nah A ver Hay un 25% Hay aquí una cosa buena ¿Vale? En este lugar Hay una cosa muy buena Que es que un 25% De las veces Te mete Te quita Este Te quita un Un negativo ¿Vale? Un purge Negativo 25% Este por ejemplo Tiene 3 Este tiene muchos Este tiene un par de ellos Voy a ponérselo a este Tesoros Vale Pero que sepáis Que un 25% De las veces Puede pasar eso 85 95 Este que además Tiene un poquito de estrés Le curamos entero Bien Vamos guay ahora Aquí no va a haber nada Pero tiramos una antorcha Para la patrulla No hace patrulla Pues nada Vámonos ¿Por qué no le ha quitado el estrés? Ah vale Tiene 3 Hostia ¿Y este por qué ha cogido? Ah vale Nada Vale Bueno Vampiritos Nada más A ver Nos podríamos haber puesto El intent de los chupasangres Pero lo lógico Es que no salgan chupasangres Casi nunca Vale Aquí por ejemplo Contra los chupasangres Tenemos un problema Porque yo no puedo usar El stun A este no lo voy a stunear A este quizás sí Veneno A estos no los puedo envenenar A estos tienen un 70% De probabilidad de veneno Entonces Vamos a bufar Daños Y ya está Vale Ahora Metemos aquí Vale Evasión Emboscada Eso es Este tiene mucha evasión Recordadlo Y con este pues Ahí se viene Puedo estar dando Puñaladas Todo el rato Con estos dos Si los voy alternando La sed Lo que no quiero Es que me conviertan En vampiro Pero bueno ¿Veis? O puedo Ponerme a disparar Sin más Voy a meterme En la hemorragia A este A ver si le entra Ay No se la tenía que haber metido Bien Voy a repartir Daño No Pensaba que lo iba a matar Por eso no pegué Con este A esto Pero bueno Vale Perfecto Joder Loco ¿En serio? ¿Lo mata? Bien Lo mata ¿Y el tunear a este? Lo ha resaltado Vale Bueno Bien Las evasiones De estos bichos Son un poco Asquerosas ¿No? Lo han dicho Vaya hombre Vaya por Dios Espero que este Me suelte sangre Os lo digo en serio Porque si no Lo bueno Lo bueno es que puedo Puedo poner a los dos Con esto Cada Y a este Lo pongo el tercero Y luego ya Puedo hacer este La lanza otra vez O sea Me gusta este equipo Está guay Voy a quitar Estrés ¿Vale? Para cuanto antes Ir quitando Estas mierdas Vaya vaya Perdón gente Me han entrado Un ataque de tos Vale Uno de los problemas Que vamos a tener Es las curaciones ¿Vale? Con este equipo No me han dado sangre Por cierto Yo ahora puedo cambiar Y poner esto Y curar un poco No mucho Pero Pero así Bueno No solo tenemos Que tirar de comida Vale No me lo puedo creer Hola Increíble Estoy flipando Madre mía Lamentable Espectáculo Me estoy alucinando Menos mal Las lanzas esas Pega un huevo Bueno A ver Buena Evasión Ahí Vamos a matar A este Vamos a matar A este pronto A este pronto Y no lo mato A ver Podríamos Curar ahora Aunque sea un poquito Aunque sea un poquito Hay que van a ser curaciones Muy pequeñas Pero bueno Mejor que nada es Buah A ver cómo gestiono Todo esto Vamos a ver Esto fuera Esto para dentro No puedo Simplemente no puedo Voy a tirarlo Y ya está Gente Quizás me quede Es que el agua Es que el agua bendita Me la quiero quedar Puede que más adelante Me vaya para algo A ver A este le vamos a quitar la curación Porque realmente la curación no renta Con este tío Es que es uno O le pongo los ítems de curación Gente o nada Encima la habilidad la tengo al uno Vale Sigamos Hay que soltar un ítem Ya Vale Sube el estrés Mala suerte Otra pala Vale Vale Vaya leche ¿Vaya leche no? Mucho daño El que tiene este equipo Tíos Me preocupa un poco El tema de A ver Tengo que hacer Hueco a los retratos ¿Vale? Voy a quitar las Aguas benditas Que le den por culo Eh ¿Qué hacemos? ¿Comemos y Nos apañamos? ¿O cómo? Bustos Escrituras Voy a pillar las escrituras Los bustos Creo que salen bastante más Puedo tirar las llaves A tomar por culo Pero Uff O el dinero Incluso Este No Está un poquillo Jodida la cosa Es que todavía no nos ha salido Ningún objetivo Y llevo las tres pociones Estas aquí ¿Sabes? Se usa una patrullita ¿No? Y se nota que es Se nota que es veterano Ahora El juego Gente Joder Vale Gárgola El problema Es que llevamos Doce de comida Solo ya Madre mía Tío No entra ni una Hoy ¿Cómo ha geado? Demasiado cheta la evasión Gente Y nada Que no resiste El desgracia de mierda Hasta luego ¿Será posible? Solo me queda una pala Tío Madre mía Gente ¿Pero esto qué es? Mirad Como no voy a descansar Voy a tirar la leña No puedo descansar Si descanso La comida se me va la puta Gente Y tengo que guardar Toda esa comida Vamos a guardar Todos estos emblemas Y Pff Estoy Estoy jodidísimo Es que no me sale ninguno Tiro las llaves Tío Tiro las llaves Y meto los bustos Madre mía Que desastre Que desastre Hemos ido por la peor vía posible Hemos salido por aquí arriba Por aquí abajo Y algún sitio Encontrar un Una esta Vale Una esencia Pero nada No No hay ningún altar Corrompido de esos Tío Arriba del todo Tiene que haber uno No me jodas Tiene que haber uno No vamos a descansar Chicos Tiraré de esfuerzo Y se lo daré a este Pero la comida Los 12 de comida Que me quedan Son solamente Para cuando me entre hambre No puedo hacer otra cosa Si en algún momento La partida se pone peor Y tengo que descansar Pues Ya lo Me arrepentiré Pero Ahí estamos Y aún así Cuatro veces más O sea Tres veces más Tampoco penséis Que voy muy allá Como le de al juego Por entrar comida Ya sabéis lo que toca Vale Una pala más Objeto interactivo No hay No hay Item Me cago en Dios Hemos ido gente Por toda la zona Que no hay Ni un puto item Del altar Teo Sus muertos Bueno Y a este Le han trabalancia Porque le han convertido En puto vampiro Y los bichos que matamos No No me dieron sangre O Vamos bien Estamos apañados Pues Bueno En torchas Puedo sacrificar ya Un hueco Así que Quieras que no Madre mía Se come la trampa Este tío No podía ser otro Ha sido este ¿Sabes? Tiene un mapa No puedo hacer nada Amigo No puedo hacer nada Vale Bueno No está tan mal A ver Es la última Ya tenemos hueco Para algo más Hemos desperdiciado Un montón de mierdas Gente Pero es que ¿Qué le hacemos? Hemos tenido mala suerte Con la elección Del recorrido Del mapa Con la elección ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado el vampiro! Ya verás Ya verás el puto vampiro También es mala suerte Encontrarnos unos putos vampiros aquí Que me transformen, tío Y que cuando los mate Encima de todo Cuando los mate No me den sangre Es en plan El colmo de los colmos ¿Sabes? Vale, aquí está la primera Aún así lo bueno Es que va a estar cerca Supuestamente Lo que nos queda Porque, bueno Son estas Cinco habitaciones Que sí Pueden parecer pocas Pero son unas pocas Son cinco Vale Ojo Comida una vez más Y se acabó Lo que se daba, chicos Ok Ataque sorpresa Eso está bien Vamos a meter aquí Y let's go Vamos No quiera muerte Uno menos Este solo va a hacer un turno El siguiente está muerto Bien Evasión En la copa tentadora Pues al de siempre Ya sabéis cómo funciona esto Vale Bien, bien, bien Va por mí Bien Perfecto el crítico Vamos Este es buen equipo Mola mucho Con toda la movilidad Que tiene Vale Estoy por tirar el stun A ver si le entra A gilipollas Este enano de mierda Bien Perfecto Voy a por él Este va a morir A contraataques Tengo que hacer eso Es que Ya no me va a dar tiempo Ah, mira Lo ha resistido A ver Si le meto un golpe A alguno de estos Vale, mira Me da tiempo Vamos a tirárselo A esto otra vez Seis Hay que subir esa habilidad Para que quiten más Evasión Y pum En la boquita Ojo Que me da tiempo A otra A ver Que hijo de puta Ojo Y me ve de sacaná Será cabrón Bueno Suficiente Para quitarle La mitad del estrés Más o menos Ah, está bien Ya está Lo malo es que estos Han comido daño Pero bueno Me da igual Ojo Que tengo Daño ahora con este Perfecto Esto nos viene muy bien ¿Cuántas antorchas Me quedan? Cinco Vale La cosa está saliendo bien Todavía me queda Un comer Creo que no pasará nada Y una pala Que también es preocupante Un poco eso Pero Uff Ahora sí me preocupa El comer ha saltado demasiado rápido Pensaba que iba a saltar por aquí Más o menos Y el vampiro va a dar por culo Que lo sepáis Ahora empieza Ahora empieza a llorar Que no veas Vale, bueno El comer También he gastado yo mucha comida Pero como no teníamos healing También era un poco Vale Aquí podemos gastar uno Vale, vale, vale A ver si tenemos suerte La que no estamos teniendo Con todo lo demás Y... Uff Y está cerca Por favor Solo pido eso Cuatro antorchas Vale Ahí está Gente Menos mal Joder Vale Eh... Ya está Podríamos seguir Un poquito solo Por ver si hay un combate más Y algunos tesorillos Pero ya está Una sala solo Entrar aquí Ver que hay un combate Y sacarlos los tesoros De este combate Ya está Evasión No me peguéis todavía Coño Que no tengo puesto En contraataque Hostia, hostia Cuidado, eh Cuidado Cuidadito, eh Gente Cuidadito Hay que meter esto Este fuera Ya tenemos doble Contraataque Venga Como la liamos Doble stun Uno Vale Crítico Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero, ¿qué está pasando? ¿A ver, está el juego Que hay que liarla O cómo? Pero Que tiene un 30% Y ya van dos veces Que lo resisten A ver, tercera Me parece increíble Con un 30% Hayas lanzado 6 venenos O sea, 3 por 2 enemigos 6 venenos Si solo haya entrado Una vez De las 6, gente De 6 Ha entrado Una ¿Vale? O sea, de 5 a 1 Con un 30% Es alucinante Alucinante Lo único malo De este equipo Es que le falta Geal Ya está Por el resto Es un equipazo Que flipa Venga, vamos a acabar ya Verás tú El tonto De los huevos este Vale Bien Bueno, nos hemos llevado Dinerito Y más gustos Bueno, chicos Vámonos Misión nivel 3 Hemos sacado los ítems La hemos hecho Tenemos Algunos retratos También Dinerito Hemos perdido Mucha riqueza Eso sí Pero porque no había hueco, tío Es que esas misiones Que te dan 3 ítems Es una mierda La verdad Porque te ocupa 3 huecos, tío Experiencia en ruinas Y daño en ruinas Ojo Que lo podríamos usar Para ir a por el boss Ahora, eso A ver Y además Tiene un ítem Bastante bueno Vamos a ir a por el boss Yo creo Gente Ahora tenemos aquí Un 30% más De experiencia Pero sobre todo Daño Para hacerle al boss Y un ítem Anticuaria Que a mí Desde luego me mola No voy a Llevar a este A ver Esto me parece una mierda A ver cómo lo hacemos Para que vayamos Los todos Vamos a ir a por el boss Quisiera ir Con nivel 4 Pero voy a ir Voy a aprovechar ese buffo 15% de daño Está muy bien Tendría que Seguir ampliando esto Tío Para que me traiga más Es que cuanto más Me traiga Más oportunidad De que salga Un super ítem De la polla Y muy barato Bueno Sobre el tema De los retratos Pues ahí lo tenéis No consigo los 50 Me tiene ya Un poco hasta los cojones Esto No sé si empezar a cambiar Fragmentos De otros Además es el que menos No sé Me parece un poco Mierda Es que no merece la pena Loco Es que no merece la pena Es lo que me toca Los huevos Estoy valorando Que riesgo Tenemos Es bastante alto Si vamos a por el boss Vamos a palmar Salir Me mola Tener más daño Me mola también Pero yo creo que Ir a por el boss Ahora mismo Es palmar ¿No gente? El negromante A nivel 3 Podemos intentarlo Y ver como va la run También se puede Pero lo que yo veo Es que no hay geal Porque Podría llevar a esta Para la geal Es nivel Es nivel 2 solo Pero Hay que tener en cuenta Que lo que importa Es la geal Vale Si Vamos a ir a por el Vale Vamos a ir a por el boss Pero vamos a preparar Un poco esto Vamos a ver Every creature Has a weakness The wise hero Trains for what You will face Vamos a irward Aar perm...? No debo ¿Qué mejora esto? La precisión Vale Habría que llevar sangre Porque tengo a uno de ellos que está In the mierding Vale Vamos a ver, gente El boss este ¿Cómo se hacía, tío? Este era el que tenía Te ponía los Este te metía mucho fear, ¿no? Mucho fear, quiero decir Mucho miedo de ese Vale, vamos a ver Vamos a hacer lo siguiente Vamos a meter el doble equipo otra vez ¿Vale? Ahora este Se puede quitar esto Y ponerse esto Que es justo lo que necesitaba Vamos a darle Este es el que más Esto tiene de los tres Así que le voy a poner Aunque lo podemos cambiar Cuando me dé la gana Esto y Y esto Vale Vamos a poner al reinal A este le vamos a meter Protección Y el anillo de virtud Ya lo he puesto, ¿no? Sí Y velocidad Y a la pava esta Que se lo va a curar Le vamos a meter Ya tenemos el ítem Pero eso es para otro tipo de personaje Le vamos a meter Mira, podríamos quitarle esto Porque esto le va a meter Sería un 15 No, mira Le voy a quitar esto Porque es que mirad, gente Le quita muchos puntos de vida Y vamos a perder un 10% solo ¿Vale? Decuración Vale A ver Vamos a repasar Evasión y velocidad Evasión y virtud Lo malo es que los tíos Esto no tienen No tienen todavía A ver Golpe aturdidor Llevamos uno El de la Vestal Este va a ponerse Esto A ver Que me eche cuentas Esto, esto Y esto ¿Vale? Bueno Yo creo que podemos matarlo Tened en cuenta Que llevo un 15% De más de daño Hay que llevar sangre, ¿no? ¿Quién es el vampiro de ellos? Espérate Tengo que verlo Vale, solo uno No, no, no No llevo ningún vampiro Calla, calla, calla Que no he metido ningún vampiro Pensaba que Claro, es que este le he metido No, es que Lo que no llevamos es Uno de estos, tú ¿Y si quito esto? Bueno, no creo que lo vaya a necesitar Nada, no llevo a llevar sangre Nada, repetimos Nada, nada Me he liado, me he liado Pensaba que uno de los caballeros Llevaba sangre, gente O este o este No sé por qué Se me ha hecho mil idea No hay que llevar sangre Bueno, pues Let's go, ¿no? Esperemos Que podamos hacerlo Otro boss Este era un poco cabrón Pero bueno A ver Lo importante va a ser el mapa, ¿eh? Gente Si el mapa no es bueno Nos vamos a pirar Yo creo Como el mapa sea muy largo Se hace cuenta que la tía Es nivel 2 Pero bueno La queremos por lo que haremos Para curar Debería curar mucho Hemos subido la habilidad al 2 Vale, buen mapa No está mal A ver No es malo O sea, no es la polla el mapa Pero está bien Es decente Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno 6 6 alitas Está bien Bueno Me la como La vamos a empezar Voy a poner aquí Skins guapas, ¿no? Que me queda puta pena esto Bien, empezamos guay Vamos Podemos gastar comida, ¿eh? Ahora Tened en cuenta que Joder, macho Puedo gastar comida de sobra Ahora bien Tenemos que acampar justo aquí Vale Tened en cuenta 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 Joder Eso es, eso es Os toman, os bailamos Cura bien Voy a curar Vale De puta madre Ya hemos recuperado bastante Perfecto Me gusta mucho esta combinación de equipo Realmente Lo del caballero con la lanza Curando estrés Está guay Bueno, a ver El caballerillo este Nada, o sea Realmente es todo bueno Esto Así que se lo vamos a poner a uno Que no tenga esto lleno El guerrero de la luz este Porque seguramente te dé Vale, nos ha dado La evasión y protección La pena es que nos lo ha dado Y tenemos que acampar Pero bueno Da igual Vale, un par de batallas El del estrés Bueno, los dos del estrés Voy a matar a este rápido Vale Vale Bueno Qué pesado, tú La mierda, cabrón Cura de puta madre Esta tía Vale Val Bueno, me tengo que tirar esto a mi mismo Y mirad como estoy ya Luego bajará un poquillo en el En el campamento, imagínate No tío, joder Madrecita Y yo sin el Y yo sin el anillo de virtud, gente, ¿sabes? Porque se lo han puesto todo en este turno Tengo que matar a esta Dios santo bendito Loco, que asco Toma No, 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 no Habéis visto Uno, tío Uno, gente Uno Todo, todo Se lo han puesto con críticos Y pegándoles, ¿sabes? Ah, Dios santo bendito Tío, que asco de este juego a veces De verdad O sea, le han hecho focus de estrés Y le han llenado de 100 En un solo En una sola batalla, tío Es increíble ver este juego A veces, de verdad Es jodidamente increíble Y el anillo de virtud no lo tenía él Y no se lo podía poner Porque estaba en mitad de un combate Tampoco podía predecir Sabes que le metiese en turno a todo a él Pero bueno En fin Vaya cosa más lamentable a veces Lo de este juego, tío De verdad Ya no sé Ya no sé ya qué pensar de este juego Os lo digo en serio Es que es que ya No sé Es superior a mí esto ya Es superior a mí, chicos Pues muy bien que lo hagas, tío Te viene el gilipollas ese Te mete estrés El otro Estrés, estrés, estrés Esta hija de puta Evadiendo, evadiendo, evadiendo Al final te lo acaba metiendo Y de encima viene el otro Y le mete un crítico Todavía para meterle Otros 28 de estrés Es que me cago en tus muertos ya, ¿sabes? Es flipante esto, tío Ahora este va a hacer lo que le salga la polla A matarle Ya es lo único que falta Que le matéis Vale, venga Le voy a quitar estrés No ya por la locura Sino porque no llega a 200, ¿sabes? No ya por la locura Joder, bendita puta mierda La guarra esta, eh La tengo un asco, tú A este y al de la copa Crítico, venga Madre mía Madre mía Es la esto porque no quiero Que se vuelva loca ella Por favor, parad ya Por favor, parad ya Parad ya de liarla, tío Parad ya Que acabe ya esta tortura, tío Que este juego es burrano Me cago en mis muertos, tío Si está la polla ya, eh Hostia, esto es los mismísimos huevos, eh Del juego Cuando pasan estas cosas me cabrea mucho, tío Me cabrea muchísimo que pase todo esto Mirad como estamos de estrés Es que no tiene sentido ya Es que no tiene puto sentido, tío Porque la tía te evade, te evade, te evade, te evade Te quieres ir a la mierda con tantas evasiones, coño Te las puedes meter por el puto culo las evasiones, cabrón Y que te meta un tío tan pronto, macho A ver, gente Vale, anillo de virtud lo lleva a este Me voy a quedar con este, anillo de virtud Es que no tiene sentido, tío Qué asco, colega Qué asco Verás tú como la matan La van a matar Vale, a ver, tres puntos Y cuánta vida tiene Uno Le voy a hacer uno Le voy a quitar el estrés No le voy a hacer nada más, eh Realmente esta tía va a palmar ahora Por lo menos un tick de esto se lo pilla Ahora puedo tirar la gea, creo, desde aquí A ver Bien Vale, lo malo es que le mete mermas de mortalidad Vale Pero bueno, las mermas de mortalidad Para ellas son una puta mierda Pero es lamentable, eh Me mueve el este, gente Me mueve el equipo Le pone delante Le pegan a ella Venga, ya, hombre Tantas tonterías Y tanta mierda Pero es hasta los huevos ya Si lo hemos evadido ¿Por qué nos entra, tío? Nos ha entrado esto Pero igualmente te entra lo otro, ¿sabes? O sea, no sé No sé Está siendo muy random Todo lo que está pasando Lo digo en serio Me da mucha pena, tío Que va a pasar todo esto en el juego Porque es en plan Venga, te va a suceder Todo lo malo, tío Menos mal Ya era hora Vale, a esta tía hay que meterle El anillo de virtud Dios santo bendito Tío Madre mía De verdad Voy a tener que descansar ya En vez de la siguiente, yo creo Bueno Vamos a ver Bueno, es que el anillo no se lo puedo dar a ella Porque ella lleva lo de curación Tenemos que ir A la siguiente sala Y descansar ya No hagas nada Filipollas Madre mía Este tío es retrasamental ¡No! ¡Eso no! ¡Uf! ¡Qué suerte tú! Eso siempre pasa algo, ¿eh? Nos mete estrés Bueno, este tío Está muy jodido Vale Bueno, llegamos al boss, ¿vale? Espérate Espérate ¿Qué hacemos? No, voy a hacer la batalla Es que digo Puedo asomarme Hacer la batalla Y meterme y acampar Pero voy a hacer la batalla acampando primero Yo creo, gente ¡Oh, Dios, tío! No puede ser que hayas sufrido tantísimo estrés Es que no tiene sentido Os lo digo de verdad Es que el juego este, tío El juego este es la puta polla, macho Vale A ver ¿Qué puedo quitar? No puedo quitar nada ya Pero bueno Es que este buffo es importante No puedo tener los dos Mira, vamos a ver que esto curaba un poco Curación 15% Se tenía que haber tirado a este Pero bueno, no pasa nada ¡Hala, ala, 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 ala Vale, vamos a usar este combate Para intentar curar a este, ¿vale? Antes de entrar al boss El problema Vamos Joder, tío Nos salen los tíos estos A ver cómo lo hago Hay que matar a este corriendo Bien, de puta madre Maravilloso Bueno, que faltaba ya Así me gusta Joder Vale A ver Voy a stunear a este No voy a curar, tío No voy a curar Bueno, está casi muerto No sé para qué curo No sé para qué curo Bien El tío ese muerto Una preocupación menos Vale Deja de meter estrés Hijo de puta No voy a hacer nada Bueno Crítico El crítico a un cadáver No, no quita Cállate ya, joder Me haces más que dar por culo Hostia Bueno Y el otro ahora no quiere que le cure ¿Sabes? Bueno Veremos a ver La Geal, gente Que estoy intentando curar el equipo Antes de entrar al boss Y no veas Vale Vamos a ver Cómo lo podemos hacer No le tengas a este cabrón Buena evasión Menos mal Tío Por favor Te lo pido Déjame que te cure Vale Vale A ver El anillo de virtud Lo lleva este Vale Bueno Pelea Arriesgadísima Porque llegamos Mirad cómo llegamos A ver Dame un segundo Este podía pillar Hemorragia ¿No? El negromante Creo que sí Lo que pasa es que sacaba también bichos Creo Pero bueno Me apañaré con los tiros esos Vale Eh Ponerme esto Lo voy a intentar Vamos Sí Sí, sí Pillábamos Vale Vamos a poner ya las espacadas Que son importantes 190 Vale Vale Eh Curación Vale Guay Guay Bien Me voy a poner Voy a tirar el lanzazo Y me pongo ahora Esto Los usos Estos A ver si Si renta Voy a meterle ya Hemorragios Vale Ahora no puedo meter estrés Creo La carne servicial Fu 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 Uf Menos mal Que me está dejando curar Pasa Muy bien Le voy a meter el escudo De protección Y el gilipollas Pasa Vale, podríamos hacer focus al boss Yo creo ya Sí, o sea, vamos a hacer focus al boss Y con esto, con las estocadas, vamos a ir viviendo, ¿vale? Y ya está Es que tenemos que matar al boss, gente Vale, está muy bien, ¿eh? De momento va muy, muy bien la batalla Teniendo en cuenta lo que ha pasado Vale, no quiere que le cure Le curará este Como muere el caballero, pues, ¿qué queréis que os diga? Pero es que el tío se lo está ganando, ¿eh? El morir a pulso, además Vale, este es el problema Este es el problema, ahí estamos Tenemos un gran problema ahora Un gran, gran, gran problema Un problema muy grave Venga, vayan muriendo, please Bien, joder, los críticos, tío, ¿en serio, loco? Vale No tenemos para limpiar cadáveres, tío Y estamos lejos Tenemos que hacer focus ahora Puedo disparar con los pistoleros Vale No, no, no Buena, Hegal Me lo tengo que echar Siempre Vale, tenemos el problema de que Va a dejar de funcionar ya el Las estocadas, ¿eh? Ya te están dejando Vamos Joder Joder, 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 joder Buen crítico ¿Cuánto le queda de vida? 28 Vamos a controlar lock, ¿eh? Ya no tengo estocadas, ¿eh? Se acabaron Y no las voy a meter Señalado Vale, este tío está aguantando por lo menos Vamos a ver Tengo que meter otra vez la Geal esta Y la Tocha Bien, ha entrado esta La Tocha no, es que no puedo meter la Tocha ahora Lo bueno es que le van a hacer focus a este Lo bueno, entre comillas Bien, inquebrantable, ha servido El anillo de virtud Ah, el que lleva el virtud es el otro, ¿no? Bueno, bien, ha entrado Vamos No, no es momento para evasiones No es momento para evasiones Es momento para críticos, coño Ah, Dios santo Este muere ya Porque va a morir o por eso o por golpe O por... Es que es lo que hay Es que es lo que hay O sea, este tío se lo ha ganado desde el minuto uno O sea, ¿qué queréis que os diga? O sea, yo no puedo hacer más Yo no puedo hacer más, tío O sea, el puto juego ha hecho que en un turno El tío le llegue a 100 el estrés En un turno, ha dicho Venga, a tomar por culo ¿Por qué? Porque salen los santos cojones del juego Es que, ¿qué queréis que os diga? Tengo ¿Qué coño queréis que os diga? El juego es así de guay O sea, no... No hay más Ya lo habéis visto varias veces O sea, esto no es nuevo ¿Te quieres morir? Ya, pesado Uno de vida Y es por eso Por el estrés Sin más Y por ese turno fatídico que hemos tenido Donde ha decidido el juego Que vamos a matar a este Porque nos sale a nosotros los santos cojones Tal cual, gente Tal cual Ha sido simplemente por eso No me digas que tengo que matar a los esqueletos Ah, digo, madre mía Bueno, en fin El juego ha decidido que muera un tío Porque le sale la puta polla El puto juego Así que nada No nos queda otra Aceptar eso y punto Eh... ¿Qué tiro? Las antorchas Lamentable De verdad Lamentable era el puto juego este A ver, que sigue Yo me podía haber retirado, gente Pero yo qué sé Era un item importante Era un boss Y realmente llevamos un equipo para reventarlo Si no hubiese pasado lo del estrés Hubiésemos ganado De sobra eso Pero Ha pasado la mierda del estrés Porque salen las pelotas al puto juego Pues ya está Es lo que hay Otro tío al puto lobby Ya sabéis que pueden morir 16 Pues otro tío al pozo A ver 6 reclutas más de lo normal A ver si hay alguno bueno Asesino de bestia Natural Natural Luego Es algo que no vas a usar Bueno, bueno Este Las hostias que puede meter Daño frente a impío Teniendo en cuenta que es un cruzado Y que su daño es impío Es más daño Contra impío todavía Pues el que más me gusta Es este Va a recibir buenas curaciones Vale, tengo un muy buen ítem Ahora mismo Para la cruzada Tenedlo en cuenta Muy buen ítem Para la cruzada No, para la Para la anticuaria Gente A ver Que nos han traído Esto no está mal Para meterle más evasión Y que sea Es una fiesta Pero Vale La siguiente Tiene que ser la anticuaria Gente La siguiente misión Porque necesitamos pasta Y la anticuaria Va muy bufada Ahora, mira Tengo Ítems De la leche Para ella Puedo meterle Este Es que es tocho Es tocho Y puedo meterle este No Este Y luego también tengo uno Para curar Este, por ejemplo Pero esta tía 15% de vida Y protección O sea Esta tía puede Tanquearse Ahora mismo No sé Esta Esta va a molar Esta anticuaria Ya veréis Esta tía Con esta vamos a hacer Pastuki Pero que flipas Bueno chicos Pues nada Otro capitulito más Otro boss menos Nos falta ahora matar al profeta Tenemos aquí Esto para el leproso Que no está mal Pero no Tampoco es un ítem De la hostia Tenemos aquí una larga Con un ítem Nah, este no Por debajo de la antorcha No voy a jugar nada Y todavía Tengo dos planos Tengo dos planos ya Tengo dos Pero no tengo Para hacer ninguno Tío Quiero hacer este Ojo Puedo hacer el granero Gente Hacemos el granero ya Voy a hacer el granero Tío Cuanto antes haga uno Y no me repercute No hace que vaya esto Más lento Voy a hacer el granero Curación al comer Y recibo un poco de comida Gratis cada semana Voy a hacer el granero Tengo dos planos Tengo que hacer algo ya O sea no puedo Porque estoy retrasando Un montón Muchas cosas Vale granero hecho Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a ver como coño hago Para que no se me muera Ninguno más La verdad es que ha sido Una puta tarjeta Pero es que ya he visto Que en un turno La han metido a uno Toll putos 3 de golpe Porque le sale la polla Al puto juego Así que nada Empezaremos a tener Un poquito más de cuidado Porque ya llevamos 3 muertos Y son 16 El máximo Pero recordad que hay eventos Que te permiten resucitar La gente Vale Así que intentaremos Tirar de esos eventos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta prontito Chao chao